Hoy temo despertarme y no verte a mi lado Yo siento que te marché y no puedo evitarlo ¿Cómo te retengo si me lo pediste y no te hice caso? Vive director, gran amor, bésame aquí Concedeme este baile antes de dormir Bueno, dormir o lo que quieras Porque esta noche está que quema, quema Y si jugamos al ratón y al gato Vamos a quitarnos ya los zapatos Quiero que sea como si esta noche fuera la última vez Temo despertarme y no verte a mi lado Siento que te marché y no puedo evitarlo ¿Cómo te retengo si me lo pediste y no te hice caso? Hoy temo despertarme y no verte a mi lado Yo siento que te marché y no puedo evitarlo ¿Cómo te retengo si me lo pediste y no te hice caso? Somos por los opuestos, por las leyes de la física Por supuesto si te acercas yo me acerco, pura química Pero aquí no es suficiente esa razón tan concluyente Necesito que me elijas entre el resto de la gente Cariño vuelve, esto no era necesario Yo me enseñé a resguardarme en tus labios Y tú invadiste mi espacio Temo despertarme y no verte a mi lado Siento que te marché y no puedo evitarlo ¿Cómo te retengo si me lo pediste y no te hice caso? Hoy temo despertarme y no verte a mi lado Yo siento que te marché y no puedo evitarlo ¿Cómo te retengo si me lo pediste y no te hice caso? Y si jugamos un ratón y al gato Vamos a quitarlo y a los zapatos Quiero que sea como si esta noche fuera el antiguo Hoy temo despertarme y no verte a mi lado Yo siento que te marché y no puedo evitarlo ¿Cómo te retengo si me lo pediste y no te hice caso? Te pide caso